Hola amigos de Nippon Can Audio ¿Cómo les va? Una vez más su amigo Henry Velasco les da la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. Hoy tenemos con nosotros una Kia Sorento modelo 2013 a la cual empezamos a mejorar el sonido de este vehículo con el reemplazo con el solo hecho del reemplazo de los parlantes originales empezamos a tener una mejor calidad de sonido y una mejor sonoridad y cómo se hace posible esto porque el parlante de fábrica tiene muchas limitaciones en su diseño y en su fabricación además del material con que ha sido construido esto evita y limita la calidad y la potencia por eso es que nosotros en la mayoría de los casos siempre empezamos con esta recomendación de reemplazar los parlantes originales por unos de mejor calidad y de mejor sensibilidad esto hará que con una menor energía es decir de la radio original vamos a obtener un mayor nivel de sonido en esta ocasión hemos instalado un set frontal de componentes JL audio C1650 que una de las virtudes que tiene estos componentes es la alta sensibilidad esto hará que con el equipo original nos dé un buen nivel de sonido y aún más será cuando complete en una segunda etapa la parte del amplificador es decir instale un amplificador de cuatro canales en la parte posterior hemos instalado para complementar a estos excelentes componentes C1 los parlantes full rango C1650X para darle el complemento ideal a los componentes C1650 de JL audio ahora les voy a mostrar cómo quedó instalado esto miren ustedes esta puerta tiene un sello digamos no es un sello de plástico si no tiene un sello de metal y hemos instalado el soporte adecuado porque este parlante amigos tiene una base especial que viene a ser parte del parlante cuando retiramos el parlante también retiramos la base y nosotros tenemos la base especial con el material de ABS muy bueno con la estética el color para poder hacer la integración nosotros fijamos una cinta foam una cinta de espuma un fontain aquí debajo y también al momento de fijar el parlante en este caso el mid bass tenemos aquí el filtro y el twitter ha ocupado la posición original del twitter de fábrica vean ustedes cómo se ha mimetizado el cableado no se nota absolutamente está como parte del cableado original y esto sí a nosotros nos gusta hacer este tipo de trabajo porque mantenemos la estética la originalidad y no alteramos en nada y simplemente hablando de la estética en la parte posterior vean ustedes hemos instalado de igual forma con las mismas precauciones y las mismas materiales los mismos materiales el parlante según los 650 x este es el nuevo modelo ya tenemos el nuevo modelo de los parlantes coaxiales según los 650 también ha ocupado la misma posición original en este vehículo vamos a mostrarle algunas imágenes de la instalación y la prueba de sonido bien amigos en el transcurso de la instalación de los componentes y de los parlantes en esta mejora de sonido nuestro cliente se animó por amplificarlo le comenté acerca del amplificador match 5 dsp mk2 que es un amplificador con dsp integrado de cinco canales hablamos un poco del tema del producto le explique los detalles y los beneficios y las bondades de este amplificador y me dijo así que hemos instalado el match 5 dsp es un amplificador miren ustedes el tamaño que tiene este amplificador vamos a compararlo con el celular que yo tengo muy pequeño sin embargo no se dejen engañar por el tamaño es un amplificador de alta tecnología de última generación tiene 60 watts rbs por canal y tiene un procesador de siete canales es decir nos entrega una señal procesada para colocarle un subwoofer dos subwoofer o dos parlantes adicionales según sea nuestra configuración en este caso le hemos instalado un subwoofer activo de jerez miren el quiso tener presencia de graves graves quiso tener ese impacto que nos da un subwoofer y le puso un subwoofer activo de jerez el u10a este es un subwoofer amplificado de 10 pulgadas que tiene el amplificador en una sola pieza en un mismo producto es un subwoofer que nos va a dar presencia de graves y sub graves sin ocuparnos o sin quitarnos espacio en el maletero que es lo que quería porque está aquí el solito tiene tres filas de de asientos vale la redundancia y aquí les voy a mostrar miren ustedes el amplificador o mejor dicho el subwoofer activo de helix este amplificador ha sido instalado detrás del equipo este es otro el que les estoy mostrando para el video tiene un puerto en el cual nosotros podemos colocar a la lacto por medio de un software y este es otro el que les estoy mostrando para el video es aquí donde yo puedo hacer uso de todas las múltiples herramientas que tiene este software este procesador como la entrada de señal como los cortes de frecuencia como la alineación de tiempo como el rta en fin nos da un sinfín de funciones de herramientas las cuales en buenas manos en manos especializadas nos da una garantía de calidad de sonido este amplificador yo lo recomiendo para aquellas personas que quieren un sistema de calidad de sonido sin tener un nivel muy alto de potencia pero si que prime la calidad de sonido para aquellas personas que quieren integrar este amplificador al sistema original de parlantes también es válido porque tiene una configuración para hacerlo trabajar de 35 watts o 60 watts rms en este caso hemos reemplazado los componentes en este caso hemos reemplazado los componentes y parlantes c1 de jl audio y lo hemos configurado a 60 watts rms por canal la ecualización y todos los cortes que hemos podido hacer mejora muchísimo la calidad de sonido un dsp de helix está integrado aquí en un amplificador max modelo m5 dsp mkx así que ya lo saben amigos es un amplificador bastante económico para el da para las bondades o para la potencia y el sonido que nos va a entregar así que esto es una excelente opción para alguien que quiere calidad de sonido y no tanto digamos la potencia digamos el mayor nivel de sonido pero si muy buena calidad de sonido y con una aceptable con un buen manejo de potencia porque les repito amigos son 60 watts rms bien vamos a escuchar ahora sí con el nuevo amplificador con la nueva configuración la prueba de sonido y 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